Vamos a hablar en serio ¿Tú realmente quieres ser un cineasta? Porque independientemente de toda la mierda que te hayan dicho Te voy a decir el único camino real para ser un cineasta de verdad Y es hacer una película Probablemente has llegado hasta acá Porque un amigo te etiquetó Porque sabe que tienes ese sueño loco y fantasioso de convertirte en un cineasta Pero si estás aquí, porque estás esperando encontrar en este video La frase, la inspiración, ese pequeño empujón que tienes Para tomar este hermoso y lindo florido de la Pradera City De convertirte en un cineasta de verdad Te digo que estás muy equivocado porque este no es el lugar De hecho te voy a dar duro Voy a decir cosas feas, cosas que no quieres escuchar Cosas que son importantísimas Cosas que si a mí me hubieran dicho en un pasado Cuando yo estaba arrancando con esto me hubiera ahorrado Muchísimos dolores de cabeza Muchísimo tiempo y muchísimo trabajo Quiero empezar por algo que es fundamental Un punto en el que tenemos que estar de acuerdo Y que si no logramos definir Ya y ahora no podemos seguir adelante Y es algo muy sencillo Los cineastas no tenemos hoja de vida Nosotros los cineastas tenemos filmografía Y esto es un tema muy sencillo porque tú finalmente eres la película que haces Tú eres la película que haces Lo digo así de claro porque el mundo está lleno de pseudo cineastas de pacotilla Que realmente no son cineastas Te voy a colocar un ejemplo Ese profesor universitario Tipo que ha formado muchísima gente Un tipo capaz que ha escrito muchos libros Conferencias internacionales Que escribe en las revistas y que es un gran crítico Felicitaciones señor Usted es un gran crítico Usted es un muy buen profesor Pero usted no es un cineasta Los cineastas Se caracterizan por lo que hace Y eres tan buen cineasta como la película que logras Punto No hay que darle vueltas a eso Ahora, si estamos de acuerdo en ese punto Podemos seguir adelante Hay una pregunta que es la pregunta más regular que me hacen Frecuentemente me dicen Oye Miguel ¿Cuál es el camino fácil para convertirme en un cineasta? Y yo tendría que preguntarte Oye, ¿tú realmente crees que existe un camino fácil para convertirte en un cineasta? Tengo que admitir que sí lo hay En verdad sí hay un camino fácil para lograrlo Tienes que haber nacido en una cuna de oro Tienes que ser un tipo brutalmente talentoso Y tienes que estar muy bien conectado Ahora me dirás Miguel, eso que estás diciendo es un unicornio Pero claramente Hay muchos unicornios Saltando por la paradera verde Los vemos, los reconocemos Efectivamente uno necesita Tener condiciones para poder salir adelante En el sector cinematográfico Eso es una gran verdad Si tú eres un muerto de hambre Que no tienes ni siquiera con qué pagar tu arriendo ¿Dónde vas a conseguir ese millón de dólares Que crees que necesitas para hacer tu película? Ahora cuando hablo de talento Estoy hablando de talento de verdad Tienes que ser la encarnación de Kubrick Encarnada en el cuerpo de Tarantino Porque si existe un segmento Que realmente exige talento artístico Es el cine Ahora cuando hablo de conexiones Estoy hablando de conexiones reales Profundas y verdaderas Que realmente te permitan Hacer que tu película llegue a la gente Aquí estoy respirando un poco por la herida Pues porque eso es precisamente Lo que más me ha hecho falta Yo puedo ser un tipo Que tiene una habilidad especial Para hacer películas de alto nivel Y llevarlas a la gente Pero no tengo los contactos suficientes Para que eso ocurra Entonces Evidentemente Nosotros no estamos por ese camino fácil Tenemos que bajarnos de esa nube ¿A nosotros qué nos toca? A nosotros nos toca querriárnosla A nosotros nos toca sufrir Sudar sangre Para poder sacar adelante nuestra película Ahora tú me preguntarás ¿Existe un camino no tan duro? Sí lo hay Puedes meterte en una buena universidad Y yo lo sé Aquí estoy siendo completamente apócrifo A todo lo que he dicho Durante toda mi vida Aquí siempre te he dicho Que la universidad no sirve para nada Que no es el camino Pero tengo que admitir una cosa Que si digamos Tú no eres el hombre más Talentoso del mundo Si tú eres una persona perezosa Que te cuesta madrugar Si eso de ver tutoriales en Youtube y aprender por tu cuenta No se te da muy bien Si no eres bueno Teniendo relaciones sociales La universidad es un buen camino Porque la universidad te obliga A hacer relaciones La universidad te obliga A salir adelante Haciendo la tarea La universidad es bonita Porque la universidad Te coloca todo En una bandejita de plata El gran problema Es que lo que no te dicen Es que esa bandeja de plata Está envenenada Aquí Lo que tienes que entender Es que esa bandeja Está metida dentro De una burbuja Y esa burbuja Te va a mantener atrapado Incluso vas a estar atrapado Dentro de ella No importa Que ya termines Lo universidad Que pasen años Porque en esa burbuja Vas a creer Que eres un cineasta Únicamente Porque entras Por la puerta Trasera a los festivales O porque pagas La boleta En un festival Vas a creer Que eres cineasta Porque haces cortos De garaje Los estrenas En las discotecas Con un amigo Para tomar trago O vas a creer Que eres cineasta Porque te compras Una cámara Terriblemente elegante Te la pasas Empelotando modelos Diciéndoles Que van a ser La próxima estrella Porque tú vas a ser El próximo parantino No Eso no es ser cineasta Si tú quieres tomar El camino de la universidad Te voy a dar Tres consejos Que son fundamentales El primero Busca entre los profesores Si no encuentras En todos los profesores Un tipo que tú digas A ese tipo lo admiro Con ese tipo quiero trabajar Él es mi modelo A seguir No pierdas tu tiempo Esta universidad No sirve para nada Si al lado tuyo No va a estar sentado El próximo tarantino Si por lo menos Dentro del equipo De personas Que están en tu salón De clases No eres capaz De conformar El equipo de producción Para grabar tu película No pierdas tu tiempo No estás haciendo nada Lo más importante Si esa universidad A ti no te va a dar Los contactos necesarios Para poderte relacionar Específicamente En la industria Estás perdiendo tu tiempo Como mínimo Al salir de la universidad Deberías conseguir Un trabajo Para hacer Cargacables Patinapapeles O cualquier proceso En una productora En un canal de televisión O lo que sea Pero si esas cosas No se dan Te voy a decir Una triste verdad Vas a botar Tu tiempo Y tu plata A la basura Sería mucho más productivo Que cojas ese dinero Y lo inviertas En poder A sacar adelante Tu propia película No importa lo que sea Porque la universidad No solamente En ese caso Sería una pérdida de tiempo No Sería una pérdida De alma Y lo voy a decir Más claramente En la universidad Tú estás perdiendo Parte de tu alma Porque pierdes tu tiempo Pierdes tu empuje Y pierdes las ganas Te metes en la cabeza Cosas que realmente No son ¿Cuáles son esas cosas Que tú deberías tener En tu cabeza Metida en este momento? ¿Cuál es El punto realmente Álgido Importante Definitivo Y es que para hacer Tu película Tú la tienes que tener Perfectamente clara No estoy diciendo De tengo una idea Reveladora No Cada detalle Cada punto Cada objetivo Que tienes en tu película Tiene que estar Claro Si eso no es así No solamente Vas a perder tiempo Sino que vas a estar Metido dentro De un gran Pajazo Mental ¿Qué es lo primero Que tienes que tener claro? Tienes que tener claro Qué necesitas Cuáles son las cosas Que realmente necesitas Para poder hacer tu película Y aquí Voy a empezarte A dar consejos Consejos que son fundamentales Espérate hasta el final Que el último consejo Que te voy a dar Realmente puede llegar A cambiar Tu forma de ver la vida Y te puede dar Las herramientas necesarias Para convertirte En un cineasta de verdad Pero aquí Estos consejos Que te voy a dar Son fundamentales De hecho Si conoces Un amigo Que sepas Que está en el conflicto De si estudia O no estudia La carrera De si se mete O no se mete En el mundo del cine Compártelo este video Porque seguramente Le va a ser de utilidad Mira El primer consejo Es muy simple Aprende para que eres bueno Define para que eres bueno En la vida Y delega el resto Aquí no se trata De ser el mejor en todo Aquí no se trata De ser el mejor de lo mejor Se trata de hacer Lo mejor posible Y esto es un reto Que lo puedes lograr Si tienes claras Tus debilidades Y tus fortalezas Ese es el punto de partida Si logras partir por ahí Ya estás en un buen camino Haz un ejercicio muy simple Párate enfrente del espejo Párate en el espejo Y pregúntate ¿Realmente soy guapo? ¿Qué tan guapo soy? Luego dítelo a ti mismo Soy el hombre más guapo del mundo Luego ponte una foto De Tarantino al lado O en mi caso Una foto de Kubrick Y pregúntate ¿Soy tan guapo como este tipo? O sea Si me desafían a una batalla A muerte con esta persona ¿Yo saldría vivo? ¿Cuánto tiempo Lograría sobrevivir Peleando contra esa persona Que admiro Que es mi modelo de vida? Ojo Eso es muy importante Porque cualquier habilidad Para desempeñarse en la vida Se puede conseguir con trabajo Con educación Y con estudio Tú estás obligado a trabajar Para lograr eso Pero también tienes que ser consciente Que probablemente no lo logres Un amigo Un amigo Una persona muy importante en Hollywood Me dijo alguna vez Una frase que me cambió la vida Me dijo Mira Miguel Tú vas a hacer una primera película Para conseguir plata Para la segunda película Para poderle ganar plata A la tercera película Esto no es una receta Es una realidad Tú tienes que tener noción De que no vas a ser exitoso En el primer golpe Te tienes que empezar A hacer preguntas Que son fundamentales Con respecto a tu película Y a lo que quieres hacer Tienes que sustentarte a ti mismo Es decir Efectivamente necesito Ese millón de dólares Para hacer la película Te voy a colocar un ejemplo ¿Crees que tienes una buena historia? Cuéntamela Cuando eres capaz De contárselo a una persona Esa historia Empieza a existir Kubrick decía Que si eres capaz De imaginarlo Eres capaz De filmarse O sea Si es capaz De ser imaginado Es posible De ser filmado Y eso es completamente cierto Cada vez que cuentas La historia Cada vez Que la empujas Hacia adelante La historia Empieza a vivir Y ese es el punto Fundamental Para poder salir adelante Con una película Ahora La verdad De todo esto Es que si crees Que tienes una buena historia Debería poder ser hecha Con un pinche celular Y debería ser igual de buena Si realmente Necesitas ese millón de dólares Probablemente No estás haciendo una película Probablemente Lo que estás haciendo Es un gran pajazo mental Y ojo con eso Porque la mejor forma De botar tiempo Y dinero Es siendo obstinado Siendo terco Entonces El punto primero Es que tienes que ser consciente Que todo lo que estás haciendo En la vida Tiene limitaciones Mientras conozcas Esas limitaciones Vas a poder salir adelante Ahora Tú dirás Pero este tipo No solamente está diciendo Cosas negativas El camino es duro Es horrible Y cada vez se pone peor Es correcto De hecho Voy a empezar a decir Cosas que son más complicadas Porque No solamente Tienes que ser consciente De tus limitaciones Los problemas que tienes En la vida Y las dificultades reales Para salir adelante No Además de eso Te tienes que colocar Retos grandes Porque la verdad Al final del día Es que tú eres tan grande Como el reto Y el desafío Que te pones De hecho No debes montarte Solamente un reto No debes montarte Solamente un objetivo Tienes que montarte Un super objetivo ¿Qué es un super objetivo? Es algo que supera Tus propios sueños Tus aspiraciones Es algo que es mucho más grande Que tú O que tus propios sueños Por ejemplo Si tú dices Voy a acabar Con el hambre del mundo Es un sueño utópico Un poco estúpido Seguramente vas a fracasar Pero si fracasas Por lo menos Te queda una buena película Fíjate que mientras Más grande sea el sueño Mientras más compleja Sea la aspiración Más posibilidad Tienes de llegar adelante Y aquí Tienes que llegar A una confusión Entre dos cosas Que son fundamentales Conocer tus limitaciones Y construir el sueño Lo más grande posible Si logras esas dos cosas Estás en el camino De salir adelante Bueno Este es el punto del video En el cual yo ya empiezo A despedirme En el cual les recomiendo Que por favor Compartan esta información Eventualmente Si ustedes conocen Ese wannabe O sea I want to be filmmaker Que quiere convertirse En un cineasta Pásale este video Porque seguramente Lo va a desaturar En cosas en las que Debe estar completamente atorado Y ahora Si conoces A ese cretino Que se cree Que realmente es cineasta Cuando realmente No ha hecho Ni una primera comunión Compártelo este video A ver si De verdad Se pone en el camino Que es Recuerda La información Es lo único Que crece Cuando se comparte Y cuando compartimos Todos crecemos Como un resumen fácil Oye ¿Tú realmente Quieres ser cineasta? Solamente hay un camino Mueve el hopo Ponte en acción Haz Tu Película Ahora Ahora